Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que te encuentres. Hace algún tiempo salió a la luz una grabación en formato de audio del interrogatorio que la policía le realiza a Thomas Neely sobre la desaparición de su hija y cómo posteriormente él es el principal sospechoso al encontrar él mismo el cuerpo de su hija. Se puede escuchar cómo Thomas narra la desaparición de su hija y cómo a pesar de estar en un cuarto de interrogatorio en una inspección de policía, Thomas no puede dejar de sentirse nervioso. Aún así procede a relatar la historia de lo que aconteció. Los hechos pueden ser perturbadores. It had started, it had started to get dark out and I had called her friend's parents that she needed to get home. They told me that she left over a half hour ago. Is this where you left the house looking for? Yes. Okay, so, what happened next? I was calling Jessica's name And it had been really getting dark out now I remember suddenly feeling sick Like nauseous in the stomach Like I wanted to throw up And it started getting ringing in my ears Then I Thomas? That thing! That nightmare! Then, between tears and tears Describe what happened And how he found What still he is at the end He No, he Jessica's clothes One of his One of his hands You do It's okay Can you please describe what he looked like? It was tall It appeared to be wearing a suit But there's no way it was human There's no way The arms are almost to the ground I I've never seen anything like it It's Face It's okay, Thomas We can continue That horrible fucking face Just staring at me But No, there was no face There was no eyes What did I see? Thomas, please calm your- No! No! I fucking saw you, son of a bitch! It took my Jessica! It's now coming for me! I can't sleep I can't live You don't know You don't know Oh God! Oh God! Thomas, calm down It's right there It's right there It's right there Oh, holy God! El video finaliza con pasos no identificados dentro de la habitación Y es importante aclarar acá que tanto el agente de policía que realiza el interrogatorio como Thomas Neely desaparecieron sin dejar rastro Dime que piensas Existen numerosos portales de internet como los que te dejaré en la descripción que narran la misma historia Queda de tu parte creer o no creer Esto es Proyecto Paranormal Y2K Muchas gracias por haber visto el video Mando un fuerte abrazo de todo corazón a los nuevos suscriptores Y un fuerte abrazo a los antiguos Son ustedes quienes le dan vida al canal